tenemos a José Barbosa, les comentaba José, cuando fuimos por primera vez al restaurante de él, hablando con una de sus meseras, me decía, no, yo decía, ¿de dónde es el dueño? él es de Bogotá, pero vivió mucho tiempo en Europa y se quedó aquí en la pandemia, no pudo regresar a Bogotá a Europa, donde vivía acércate más o menos, ¿y qué fue lo que pasó José? este bogotano, no, vamos a decir cachaco, José es cachaco bueno, es verdad, este hombre, este bogotano, y además, igual como decir costeño, porque costeño somos muchos, o corroncho también, así es, pero José es de Bogotá, José vivió muchos años en Europa viene de visita a Barranquilla y José no se puede regresar por la pandemia y se queda acá, y entonces, ¿qué pasa José cuando no logras regresar a Europa? la historia ahí está como a medias está a medias, sí yo llegué hace como 12 años, bueno, hola a todos, buenas tardes, yo llegué hace como sí, como unos 12 años a Colombia yo llegué, yo también pues fui periodista comunicador, sí y me fui a Londres en el año 99 como corresponsal a cubrir un evento en el South Bank en Londres y iba por tres días y no me regresé muchos años ilegal y en esa construcción del día a día de que tienes que defenderte, inventarte cuanta vaina sea posible, además para no aceptar esa postura ilegal, porque si no te van a negrear y vas a vivir desde una posición no tan cómoda, a mí me pareciera una oportunidad de creatividad, entonces todos los días como traté de hacer esas cosas que siempre me llamaron la atención y que uno a veces cuando escoge un oficio quien creo que tiene que desempeñarse en eso y uno está muy chiquito en esa época para decidir qué quiere hacer toda la vida la cocina siempre me interesó, pero pues nunca fue como nadie me puyó y me dijo esto puede ser un oficio, esto puede ser una opción, digamos en esa época mía no lo era, había dos gaticos por ahí solo que cocinaban y de eso estamos hablando de hace más de 20 y pico años, pero de esa manera fue que pagué mis estudios y hice muchas cosas y siempre ese tema me interesó demasiado y muchas de las cosas que sean periodismo y eso tenían que ver con la cocina fíjate eventualmente pues me quedé no sé como un año y pico en londres, en reino unido terminé haciendo un viaje y conociendo francia, alemania, tal, tal, y luego ya no pude salir, no pude salir pues porque esta condición de ilegal se complicó y era la época de las manifestaciones antiglobalización y todo ese tema y se me complicó salir de España y me terminé quedando en España y viví en Barcelona más de nueve años y ahí le di rienda suelta como al tema de la cocina después de seguir trabajando un poco en comunicación y teniendo como una agencia me fui a trabajar en las mañanas donde un amigo restaurantero y esa vaina me contaminó completamente, terminé vendiendo la agencia y me terminé dedicando a cocinar, fíjate, ya había cocinado pues siempre cociné y siempre me dijeron que lo sabía más o menos bordar bien pero pues nunca me había decidido por porque fuera mi oficio y mi opción de vida y ya llevo veintipico años cocinando, entonces por allá trabajé en muchos restaurantes, Michelin, no Michelin, viajé, cociné, conocí y volví, monté a un restaurante en Bogotá que se llama El Chato, que pues es bastante reconocido y lo vendí y me dediqué a trabajar con víctimas del conflicto y por eso llegué a la costa, entonces tenía un programa en Señal Colombia, que era Camino Esperanza y lo presentaba y era contando la historia, yo era como el hilo conductor para que la gente pudiera narrar esas historias pues tan duras de lo que es Colombia, ¿no? Y eso te llevó a Barranquilla. Y eso me trajo de una u otra manera a Barranquilla, porque pues en la costa suceden muchas, de hecho la mayoría de las cosas graves que contamos en ese programa sucedían lamentablemente en esta zona. Y me enamoré de esta vaina, o sea, ¿no? Además, la Guajira impresionante, todo lo de Montes de María, todas esas zonas. Sí, claro. O sociedades que sufren todavía tanto, ¿no? Así es. Pues con tanta desigualdad, con tanta inequidad, la gente mirando para el otro lado, ¿no? Y quedan en el olvido, pero precisamente te quería preguntar sobre la Guajira, porque noté que en el restaurante tuyo, o sea, se usa muchos ingredientes de la Guajira, Chirinchi. El Chirinchi Mateo lo probó finalmente. Sí, está buenísimo. Pues tenemos un emprendimiento que es una destilería con un grupo de amigos y tenemos una ginebra que se llama Selva Gin, que es la primera ginebra de Colombia con botánicos colombianos, vale la cuña. Y pues nos hemos ganado infinidad ahora de premios a nivel internacional y ahora ganamos el mundial de ginebras también. Ok. Que es algo pues vamos muy poco a poco, porque no somos una empresa así con un gran músculo financiero, pero pues estamos ahora abriendo exportación y todo eso. Y desde ese lugar siempre me han interesado los licores ancestrales, porque pues es lo que cuenta nuestra tradición. Yo lamentablemente, pues todo el aguardiente o el que creemos que nuestro trago nacional es anizado, cuando nosotros ni siquiera tenemos anís. Anís. Entonces es más una versión como lo que es el pastiz francés y como eso es con el rentismo y la gobernación, pues la tradición queda como ilegalizada lamentablemente. Pero en tus platos, por ejemplo, en los platos que ustedes tienen en este restaurante, por ejemplo, esa arepa de huevo con el maíz negro. Todos los maíces, digamos, trabajamos solo con producto de la zona. Intentamos trabajar con producto de la zona, que es lo más interesante, porque además pues la paleta de colores y de sabores. Sí. Es una arepa de huevo, para que la gente entienda, negra. Negra. Sí. Es una arepa de maíz negro. Ustedes tienen una cantidad, una infinidad, pues tenemos una infinidad de maíces en esa zona, lamentablemente muchas veces no los, pues no los conocemos o no llegamos a acceder a ellos. Y pues eso, yo creo que poco a poco se va generando como esas redes de conocer más proveedores y opciones, porque uno eventualmente siempre cocina con el maíz amarillo, el del peto. Claro. Sí. Y en muchas de las ocasiones, por facilidad, por ritmos de vida, por tiempos, usamos la harina precocida de maíz y pues el maíz lo abandonamos. O sea, o sea, José, lo que estoy entendiendo y es importante que la gente lo escuche, que realmente usar lo que se cosecha en nuestra propia tierra a veces es más difícil que los productos importados de otro país o otras zonas. O sea, ¿cuáles son esos obstáculos? Porque no tiene visibilidad. Visibilidad. No está en las, no está en los, en las grandes superficies, no está en los supermercados, no es un negocio. Entonces esas redes toca irlas generando. Además, porque lamentablemente esas semillas nativas van perdiendo validez. O sea, hay un momento que esos maíces pueden quedar en la, en la, en la nostalgia, o sea, terminando siendo un recuerdo. Lo mismo pasa, por ejemplo, ahora que pasó Semana Santa con el tema de la alegría. Las crispetas. Hace rato que no veo alegría. El millo está desapareciendo. O sea, cada vez se siembra menos. Última, habitualmente se usaba para calentar a las gallinas y por eso había pues buena siembra de eso, pero poco a poco va perdiendo la idea de eso. Uno ya no consigue bollo de millo así de fácil como, como antes estaba por ahí en Galapagos. Y las alegrías tampoco. Yo vi ahorita en Semana Santa, pero eventualmente sí, todas esas cosas han ido perdiendo como, como vigencia. Entonces ese es uno de los productos que tratamos de tener ahí muy, muy visible y hacerlo desde otras preparaciones, no desde la idea común que uno tiene de los dulces o de totearles como si fueran popcorn o si lo hacemos cremosos, hacemos maridaciones con eso. Bueno, por ejemplo, ellos tienen la piñita rellena de de queso, por ejemplo, que probé, que me encantó. Ajá. ¿Has hecho de los platos típicos variedad? Lo que tratamos es como de recurrir a la nostalgia, a los recuerdos, digamos. Nosotros como cocineros y pues creativos yo creo que tiene que haber un valor o una búsqueda más importante solo que cocinar cualquier cosa y tener un negocio y sino de aportar, de hacer un aporte. Y creo que primero comprando lo que está de la zona, no comprando cosas que estamos devastando, sino usar lo que está ahí, obliga además mucha creatividad para generar desde ahí un plato chévere, usando pues técnicas de cocción, mucho trabajamos mucho el producto en el restaurante y pues desde la pastelería o la tienda que tenemos en el restaurante, que es donde vendemos todos los productos que hacemos, pues un croissant ya lo tienen en muchos lugares, ¿no? Sí. Una palmerita también la tienen en muchos lugares, entonces lo que buscamos nosotros, por ejemplo, es eso, un donut. Me encantan los donuts, pero no voy a hacer un donut. Entonces cojo la piñita y a partir de la piñita bien hecha. Como si fuera un donut. Reinterpreto y lo relleno de sabores como la cola, la cola romana y la leche condensada, que sabe a un raspado básicamente. Pero eso es muy interesante, José, porque Barranquilla está, y obviamente lo has visto en poco tiempo está viviendo una expansión en todos los sentidos, está creciendo mucho como ciudad, pero precisamente es una de las cosas que me preocupa, que se pierde esa identidad local, ¿no? En el proceso de todo ese desarrollo y que las cosas locales que realmente nos distingen como cultura se vayan perdiendo y quedando en la historia. ¿Qué puede hacer la persona común para también aportar a esa conservación de los productos locales, de las tradiciones locales? ¿Qué podemos hacer? Primero, una de las grandes cosas es recurrir a todas esas memorias, a esos diálogos con las abuelas, con las abuelas, con las madres. A notar recetas. Pues a recordar, porque además muchas cosas hemos dejado de comer lo que comíamos, o sea. Total. Y además de una u otra manera, pobreteamos lo que es nuestra comida de tradición. Tú has probado la... Cuando vas a un restaurante pinchado a comerte unas lentejas o un fríjole, que es muy irónico, porque en Francia, que Francia obviamente lo ponen en lo alto en cuanto la cultura gastronómica, el ratatouille, que es uno de los platos más conocidos de la cocina francesa, realmente viene de la clase... Sí, sí, de los sobrados. Tiene orígenes muy sencillos. La mayoría de la tradición gastronómica del mundo viene de las épocas de carencia. Exacto. Viene de las guerras. El arroz chino, por ejemplo. La tortilla de patatas. Exacto. Así es. Una cantidad de cosas. Exactamente. Las fermentaciones y curaciones de los quesos, todo eso viene desde la carencia. Y creo que tenemos que cambiar esa mentalidad de ver lo de nosotros como lo barato, como lo... Lo que no importa. Lo que no importa. Sí. Por ejemplo, a mí me llama la atención los nombres que él tiene en sus platos. Hay uno que se llama... No sé si se llama el antigringo. La antigringada. La antigringada. La antigringada. La antigringada. Mateo es gringo. No deberíamos visibilizar eso. No, yo soy gringo. Yo soy gringo por nacimiento, no por... No, no, pues no. Es una que... Pues quiero decir, hay humor en el lugar. Sí, humor. El restaurante se creó completamente. Por ejemplo, en vez del matrimonio, pusiste el matrimonio... Falso matrimonio. El falso matrimonio, que es el bollo de mazorca. El dulce. Con el queso frito. Qué cosa tan increíble. Ese está rico, eso está en la tienda, que es queso ahumado de leche de búfala, que además la leche de búfala no la usamos mucho, y las búfalas hay un montón en la costa porque pues eran medios de carga, y actualmente pues ya 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 ha cambiado un poco la historia, ya hay muchos derivados lácteos que están haciendo esa leche. Fíjate. Pero el suero que nosotros hacemos, por ejemplo, de leche de búfala, de la fermentación de la leche, es fantástico, eso es una delicia. Entonces es eso, es como coger lo que hay, lo que tratamos acá es como hacerle un homenaje básicamente a los productos de la zona, y si estuviéramos en Cali estaríamos usando las cosas del valle, y si estuviéramos en Bogotá eventualmente cuando tiene el otro restaurante, pues hará lo mismo. También vamos capturando cositas, digamos, ahora, por ejemplo, del Huila, me encantan las orejas de perro, que son unas arepas que son hechas a base... Pero explica, explica. A base de arroz y maíz, y son súper maleables, entonces armar un taco, yo empezar como a jugar con toda nuestra gastronomía, que de una u otra manera, pues además lo que pasa cada vez que viajas más es que reconoce que cada vez sabemos menos, de hecho, nosotros evidenciamos cuatro y cinco platos de la tradición culinaria colombiana, y ya. Ola, yaco, el sancocho, la bandeja paisa, una arepita por ahí, y tal. No, cuando, joder, hay una cantidad de cosas, ustedes además, acá en la costa, la bendición que tuvieron, pues por la entrada del río Magdalena, toda la inmigración que tuvieron. Total. Judíos separdíes, italianos, los sirios libaneses. Alemanes. Hay gente que, de hecho, alguna vez un taxista, tuvimos un debate, porque pues él me juraba así a rajatabla que el kitbera costeño, le decían, no, señor. Ay, Dios mío. De hecho, son cosas que ya han adoptado de tal forma. Sí, sí, sí. Que lo sienten suyo. Y nosotros tuvimos un debate con alguien de Levanón. Me decía, mi mamá es el mejor. Yo le decía así, pero no. Una Levanesa que decía que Shakira no era colombiana. Entonces. Ah, no, qué barbaridad. Esas cosas. No, pues además el suero es, viene el apne, hecho acá la influencia. Árabe. Árabe. Y el arepa de huevo también. Sí. Oye, José, si tú tuvieras que retroceder el tiempo, viviría, volverías a vivir lo que viviste o cambiarías las cosas. No, ya fue como fue. Y es fascinante como han pasado las cosas. Y pues el que nunca les respondí, el hecho por el que activé como la idea, o activamos, porque es un colectivo los que estamos ahí, los hijos de Sancho, pues además medio locos, porque pues en plena pandemia nos activamos a montar un restaurante. Cuando todos los restaurantes estaban sacados. Y yo debería no, pues yo me retiro un poco de los restaurantes y me dediqué a lo que les dije, lo de las víctimas. Y asesoraba de hoteles por el mundo y hacía tejido social. Básicamente eso es lo que trataba de hacer. Que en cuanto a calidad de vida, tiempos y todo, es mucho más cómodo porque un restaurante obliga muchas cosas. Sí. Que son muy interesantes, que me apasionan mucho, pero pues a mí cuando llegas a una ciudad nueva se vuelve un reto muy grande. Y más cuando, cuando las, cuando la gente está más habituada a lo de siempre. Así es. Lo nuevo cuesta un poquito más.